Y así me devuelve a vivir, andando bailando, mi vida Y así me devuelve a vivir, pero yo no vuelvo a vivir Vuelvo con otra mujer de vivir, pero yo no vuelvo a vivir Vuelvo con otra mujer de vivir ¡Ey! 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 Vuelvo con otra mujer de vivir, pero yo no vuelvo a vivir Vuelvo con otra mujer de vivir, pero yo no vuelvo a vivir Vuelvo con otra mujer de vivir, y así me devuelve a vivir Es que yo no quiero vivir, y así me devuelve a vivir Es que yo no quiero vivir ¡Viva mi vida! ¡Cóntate a la joven! ¡La joven de su rato! ¡Cóntate! ¡La gente jura el sur! ¡Cóntate, la gente jura el sur! ¡La gente pinta en abajo! ¡Cóntate! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Último año! ¡Último año! ¡Otro año y otro, otro ruso! ¡Pero quién te conoce mucho! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Cállate a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! 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 ¡Voy Míralo bien quién es, sabes quiénes somos, sabes quiénes somos, sabes quiénes somos, ¡Riever! Plujo ¡Reno ¡Llecha! ¡Fuerza en el mijo! ¡Fuerza en el mijo! ¡Ey, ey, ey! Si quieres bailar, vamos a ir con los toros Si quieres bailar, vamos a ir con los toros Si quieres olvidar, ven a mi gola Si quieres olvidar, ven a mi gola Cervecitas, tomaremos mi gola Para olvidar la crema, perfecto ... ¿цу Fold персонаж? Y si quieres olvidar, ven a mi gola Y si quieres olvidar, ven a mi gola y si quieres olvidar, ven a mi gola La gente junto La gente al lideranza, la gente al centro ¡Bérenlo! ¡Bérenlo! ¡San brusco! ¡Oye la gente de mi cielo! ¡Oye! ¡Bérenlo! 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 ¡Porque aquí ya no sabes! ¡Todo! ¡Besas! ¡Todo! ¡Besas! ¡Todo! ¡Besas! ¡Todo! ¡Besas! ¡Oye! ¡Comegos! ¡Oye! ¡Hala! ¡Mirérenlo! ¡Suisquisito! ¡Eh! ¿Dónde está la familia? ¡Cuidado! ¿Dónde está la familia? ¡La familia chula! ¡La familia paseando! ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Dónde está la zona? ¡Ascarota por otra! ¡Que se caiga! ¡El 15 o el 8! ¡Hasta los 10! ¡Hasta los 10! ¡Hasta los 10! ¡Oye! ¡Vamos a bailar esta! ¡Esta casa de primero! ¡Vamos a bailar hasta los 7! ¡7 minutos para los 7 de la noche! ¡Ja! Si alguien quiere pagar más ¡Vente! ¡Acarícelo! ¡Venga! ¡Solamente vamos cobrando 100 dólares la hora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese! ¡Primer! ¡Vamos! ¡Cielo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.